Hoy 14 de febrero, el gobierno bolivariano ha emitido un comunicado oficial rechazando las acusaciones infames que se han hecho contra nuestro querido hermano, compañero, vicepresidente Tarek El Aizami. El día de ayer, cuando estaba terminando el acto de firma de los 22 acuerdos con inversión de 2.700 millones de dólares con la República Popular China, fui informado de la decisión ilegal, inaudita, infame de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos contra el compañero vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami. Sin lugar a dudas es una agresión que Venezuela responderá paso a paso con equilibrio y contundencia. Le he ordenado a la Canciller de la República que cite al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de las graves acusaciones que desde la Embajada de Estados Unidos estos funcionarios colocados por el viejo gobierno saliente de Barack Hussein Obama hicieran hoy en sus cuentas de redes sociales contra nuestro vicepresidente ejecutivo. Se retracte y pide excusas públicas a nuestro vicepresidente ejecutivo. Hay que ver la infamia que se pretende levantar contra quien como ministro de Interior yo lo he dicho y pido que no se genere celos de nadie fue y ha sido el mejor ministro del Interior que ha tenido la revolución bolivariana ministro del Interior del Comandante Hugo Chávez destacado líder de la juventud desde temprana edad como presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes destacado líder juvenil de la revolución bolivariana traído muy joven por el Comandante Chávez como viceministro de Interior y nombrado muy joven como ministro de Interior es bajo la dirección y lo debe saber el mundo de Tarete Laisami como ministro del Interior que Venezuela propinó los golpes más grandes contra los capos del narcotráfico que nunca jamás se han dado en Venezuela 102 capos de la droga capturados en territorio venezolano por Tarete Laisami 21 de ellos extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica y además conta en nuestros documentos las felicitaciones oficiales de los gobiernos de Estados Unidos a Tarete Laisami por la captura, entrega y extradición de estos capos es como una venganza del narcotráfico sumado a la conspiración de la derecha venezolana que se fue a Washington a pedir estas medidas la ultraderecha se fue a hacer lobby bueno, tomando en cuenta que se está iniciando una nueva administración en los Estados Unidos ayer dos horas después del anuncio de esta medida ilegal infame inaudita de la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAP del Departamento del Tesoro el Congreso de Estados Unidos le aprobó al Presidente Trump el Secretario del Departamento del Tesoro dos horas después sabemos el lobby intenso que hace la mafia mayamera contra nuestra patria no es la primera vez que agreden al compañero Tarete Laisami ya le tocó al Comandante Hugo Chávez en su momento enfrentar las infamias las infamias del mundo al revés los mafiosos, los narcotraficantes los que protegen las riquezas malavidas y desde la DEA se convierten en carteles protectores del narcotráfico en América Latina y en Colombia son los que señalan a los luchadores contra el narcotráfico a los verdaderos guerreros que han enfrentado con su vida a los narcotraficantes hay que ver en la cara capturar 102 capos hay que tener valentía hay que tener cojones como los tiene nuestro vicepresidente y lo tienen nuestros organismos para que vengan estos funcionarillos de la administración imperial de los Estados Unidos porque es la administración imperial de los Estados Unidos quien toma esta decisión absolutamente ilegal Venezuela va a activar todos los mecanismos legales diplomáticos políticos nacionales e internacionales y en los propios Estados Unidos para contrarrestar para desmontar esta infamia es una infamia una oficina de un departamento se convierte en policía juez y parte ¿qué mundo es este? ¿qué mundo es este? ¿puede una oficina en los Estados Unidos calificar a cualquier funcionario o cualquier ciudadano del mundo con lo que le dé la gana de calificarlo? ¿ese es el mundo que queremos? yo le pregunto a todos los venezolanos y venezolanas y le pregunto a la gente sincera de este mundo que nos escucha ¿puede aceptar el mundo del siglo XXI que una oficina de un departamento de los Estados Unidos en uso de su visión y sus leyes imperiales pretenda calificar de manera infame con mentiras y falsos positivos a cualquier ciudadano o funcionario de cualquier gobierno del mundo? no y Venezuela lo rechaza y no lo va a aceptar y lo va a denunciar con lo que le gano a esta generación de jóvenes que nos forjó el más grande líder de este siglo XXI Hugo Chávez Fría que ha sido y será el más grande líder de este tiempo que se ha iniciado yo quiero compartir con ustedes un video breve ayer ya en la noche empezó a circular agradezco a todas las redes sociales nacionales internacionales intelectuales pensadores dirigentes estudiantes jóvenes hombres mujeres del país de nuestra América del mundo que empezaron ahí mismo por redes como debe ser hacer circular una campaña en defensa de este hombre de honor defender a Tarek a la ISAMI hoy a su honor a su honestidad a su valentía es defender los valores de la propia venezolanidad es defender la revolución es defender el derecho a ser a existir nadie crea no están atacando a Tarek y listo no no es a Tarek es a una revolución es a un país es a la legalidad internacional y el objetivo final soy yo porque no han podido conmigo ni podrán saben ustedes que no podrán conmigo ni podrán con esta patria no podrán estamos protegidos por la historia por la vida estamos protegidos por Dios estamos bendecidos por lo más grande que puede existir estoy bendito pues y nuestra patria está bendita yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean como hace 6, 7 años más joven Tarek tenía 30 y piquitos estaba machamo ya era ministro exitoso ministro y nuestro comandante Chávez tuvo que salir como siempre al frente a decir la verdad en esta batalla contra la pretensión imperialista yanqui de acorralar de agredir y de rendir a Venezuela no han podido no pudo Bush no pudo Barack Obama ni va a poder nadie rendir a Venezuela Venezuela seguirá de pie y marchando por el camino de la revolución soberana independiente como nunca antes vamos a ver el video por favor adelante video Elías coordina con Tarek la Isami que por cierto yo no terminé estoy absolutamente seguro de la honestidad la transparencia y el carácter revolucionario verdadero del ministro Tarek la Isami como de mis ministros pero en este caso hablo de Tarek la Isami porque el bandido aquel que está preso en Colombia está disparando y diciendo que él le pagó no sé cuánto un hermano para esto para aquello como señalando a generales de la fuerza armada así que cumpliendo con mi deber como buen compañero como compañero compañero y como líder salgo en defensa de mi ministro mi compañero y mi amigo Tarek la Isami atacan sin tregua a Elías Agua gran compañero yo le digo a ellos que se cuiden mucho y le he dicho a los organismos de seguridad el SEBIN la DIN que los cuiden porque esta gente está llena de odio está llena de odio ¿eh? Nicolás todos ustedes ministros ¿eh? están llenos de odio pero ellos la agarran bueno con algunos ahí van concentrando el ataque ¿ve? tratando de minar su moral eche para adelante Tarek eche para adelante eche para adelante Tarek te digo lo mismo con nuestro comandante eche para adelante ahora es que vienen tiempos de batalla y vienen tiempos de avance y ahora es que te queda futuro Tarek porque eres un líder joven de esta revolución sigue adelante y a ese imperio lo veremos caer más temprano que tarde ese imperio podrido del norte caerá así lo veremos con estos ojos se secarán todos los que nos atacan todo el que se mete con Venezuela se seca es una sentencia así ¡guau! como un cuchillo se secan todo el que se mete con nosotros se secarán los que levantan las infamias y que una acusación del 2011 será de los 102 narcotraficantes escapos que capturamos que capturó nuestro compañero Tarek aquí están los datos aquí está el borrador del comunicado desde el año 2005 en que Venezuela expulsó a ese cartel de la droga llamado la DEA se captura se captura un promedio de 55.7 toneladas de droga por año incrementando más del 60% de eficiencia con reconocimiento internacional de la Organización de Naciones Unidas de la ONU igualmente me tocó a mí aprobar Venezuela es único uno de los pocos países que nos tocó aprobar en la Asamblea Nacional revolucionaria con mayoría bolivariana una ley de intercepción inutilización inmovilización y disuasión de aeronaves que sirven al narcotráfico internacional y nuestra gloriosa y heroica aviación militar bolivariana nuestros oficiales ya han derribado más de 100 aeronaves del narcotráfico internacional eso lo calla CNN con su basura diaria para promover la guerra contra Venezuela porque CNN está en una campaña para tratar de enfrentar el gobierno recién llegado de Donald Trump con el gobierno bolivariano democrático y revolucionario de Venezuela y quieren ponernos en el centro de una agresión masiva del gobierno de Trump y el instrumento es la manipulación la mentira la campaña de infamias de CNN que está fuera de la ley CNN es el mayor instrumento de guerra contra Venezuela que hoy por hoy existe en el mundo es una basura porque CNN por debajo la compraron los dineros sucios eso sí del narcotráfico y de los ladrones que se fueron a Miami son los dueños de CNN en español por debajo y todas sus obsesiones venezuelas no van a poder señores de CNN ni han podido los vamos a derrotar una dos y mil veces pero además con el desarrollo de operaciones continuas permanentes en la frontera nosotros somos víctimas del narcotráfico colombiano yo aspiro que nadie se ofenda en Colombia cuando digo esto en Colombia aumentó el narcotráfico la producción de droga el año pasado 37% cifras reconocidas por la ONU y el gobierno de Colombia es el mayor país productor de cocaína en el mundo y nosotros somos víctimas del narcotráfico y de muchas otras cosas que nos vienen de Colombia y tenemos que estar mira con todas nuestras fuerzas policiales militares cuidándonos de las redes de narcotráfico además Tarek logró junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a partir de las operaciones Sierra declarar a Venezuela como ha sido declarada internacionalmente territorio libre de cultivos ilícitos y de producción de droga ahorita estamos en pleno desarrollo de operación Sierra en varios estados fronterizos acabando con sembradíos de marihuana de coca de amapoles que se llama acabando con estructuras productivas de droga laboratorio bombardeándolo destruyéndolo y Venezuela hoy a esta hora que estoy hablando es territorio libre de cultivo y de producción de droga en nuestro territorio somos víctimas del narcotráfico colombiano como dijo un twitter que yo retuiteo ahorita me pareció que en 140 caracteres es que William Castillo dio en el clavo el mundo al revés el país que aprueba la ley y aplica la ley más dura de intercesión aérea con más de 100 aviones abatidos el país que captura 102 capos Tarek el Aysami encabezando su operación y le entrega 21 capos a los Estados Unidos tenemos los reconocimientos públicos las notas diplomáticas y el reconocimiento del presidente Santos y el reconocimiento de otros países a Tarek directamente y al gobierno bolivariano del comandante Chávez vente 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 el país que libera su territorio de sembradíos y producción de droga es el país sancionado por una oficina de burócrata en pacto con el cartel de la droga mundial más grande que hay que se llama la DEA con la verdad ni ofendo ni temo dijo el gran libertador José Gervasio Artiga gran libertador de la patria del sur de la patria grande aquí yo lo tengo todas las expresiones de solidaridad yo retuiteo todas las que encuentro por ahí aquí está William Castillo mira lo que dice William Estados Unidos castiga al país que más descomisos hace de droga que más capos captura que inutiliza aviones y pistas porque Estados Unidos es el rey de la droga porque hay capos en Colombia y en México y en Estados Unidos no hay capos de las drogas que cosa verdad los grandes capos son de aquí de Colombia de México de Centroamérica pero uno cruza la frontera para allá y no hay capos y que se hacen todos esos miles de millones de dólares ¿a dónde ingresan? ¿quién se gana esas grandes fortunas? a los revolucionarios de antes los acusaban de herejes y los empalaban hace 500 años a nuestro gran huaycaipuro lo fueron a buscar hasta su casa su choza y lo quemaron vivo a José Félix Rivas hace 200 años lo picaron todas sus extremidades le cortaron la cabeza y la trajeron de empalada y la llevaron aquí arriba en la pastora ahí está el lugar donde llegó José Félix Rivas porque los acusaban de herejes y de cuantas cosas más en el siglo XX se hicieron invasiones con miles de muertos a República Dominicana Nicaragua Granada Panamá acusando de comunistas y terroristas a gobernantes y a pueblos derrocaron gobiernos legítimos en Guatemala en Brasil en Chile en Argentina y pare usted de contar desaparecieron a miles de jóvenes miles el imperio estadounidense desapareció a miles de jóvenes acusándolos de comunistas solo porque luchaban por el derecho a la tierra a la educación a la vida como dice nuestro gran jefe indio del sur Evo Morales ahora la acusación es de terrorista y narcotraficante pues los terroristas los que han financiado el terrorismo en el mundo para destruir a Siria Irak y Libia están en los Estados Unidos en el poder y los narcotraficantes se lucran en las cuentas bancarias de los Estados Unidos no tienen moral para calificarnos ni para calificar aquí me pasa una nota a esta hora en la operación sierra que estamos haciendo en el estado Zulia llevamos ya destruido cuatro laboratorios encautados cuatro toneladas de pasta de coca en la frontera con Colombia y el estado Zulia por el estado Zulia a esta hora veinticuatro horas y en eso estamos todos los días pues somos víctimas víctimas del mercado de la coca de Estados Unidos porque el mercado está allá y no quieren ver la viga que tienen en el ojo los consumidores y grandes traficantes de la cocaína están allá y la DEA ha servido como un cartel para su protección algún día lo verá algún día algún presidente en Estados Unidos verá esta realidad y el pueblo de Estados Unidos algún día se alzará contra estas oligarquías de la corrupción y somos víctimas de quien lo produce los narcotraficantes colombianos doblemente víctimas y a quienes luchamos contra eso se nos pretende estigmatizar con una infamia así que nuestro comunicado del día de hoy ha sido muy contundente muy claro muy explícito Venezuela se reserva todas las acciones todas las acciones para enfrentar esta infamia de esta oficina que tiene en su haber las peores operaciones de persecución contra pueblos y gobiernos progresistas independientes del mundo es esta oficina de control de activos extranjeros quien le ha aplicado a Cuba durante casi 60 años el bloqueo y la persecución criminal con que han castigado al pueblo cubano el bloqueo económico rechazado por el mundo entero una burocracia imperial que se cree que está por encima de las leyes internacionales que se cree en policía juez y parte para venir a meterse con los pueblos y quien le toca la puerta allá en Washington yo le digo a los venezolanos quien le toca la puerta quien los llama a meterse en los asuntos de Venezuela quien los invita a intervenir en Venezuela quien los invita un Julio Borges un Freddy Guevara los denuncio con nombre y apellido porque yo creo que todas las acciones que ellos están haciendo están fuera de la constitución y de la ley se van a tocarle las puertas y a llamarlos a que intervengan y ellos creen que si algún día sucedieran hechos que no haremos todo lo posible para que jamás sucedan ellos no serían víctimas así que yo llamo a Venezuela entera a unirse en defensa del honor en defensa de la moral y en defensa de este joven líder político venezolano el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aizami defendiendo a Tarek defendemos el derecho a la paz a la soberanía al desarrollo de nuestra patria no tengo ninguna duda defendiendo a Tarek estamos defendiendo el derecho de las generaciones de hoy y del futuro a caminar con pies propios a pensar con cabeza propia actuar con criterio propio porque nuestro país está de pie y no va a ser colonia más nunca de nadie y menos de la élite imperialista de estas oficinas oficinas de control de activos extranjeros bandidos bandidos le he dado instrucciones a la cancillería y al vicepresidente Tarek que ejerzamos todas las acciones políticas diplomáticas jurídicas nacionales internacionales en los Estados Unidos acciones comunicacionales para la defensa del honor y de los derechos humanos de nuestro vicepresidente ejecutivo grave error ha cometido esta oficina y esta burocracia yo sé muy bien que están buscando pero nosotros al igual que firmes defensores de la soberanía y de los derechos de nuestra patria también tenemos nuestra visión clara de la estrategia de hacia donde vamos y de lo que debemos hacer en cada momento para defender la paz y la tranquilidad de nuestra patria yo sé que están buscando estos bandidos bandidos son los bandidos y los lobbies muy corrompidos de Miami muy corruptos de Miami pero ustedes saben cuál es nuestra mayor venganza como decía Tomás Borges en su poema hermoso nuestra mayor venganza ustedes saben cuál es que en Venezuela siga habiendo patria revolución independencia y socialismo socialismo independencia pueblo despierto de pie unido llamo a la unión cívico-militar a reforzar a reforzar todos los mecanismos todos los mecanismos de un pueblo de paz es una de las agresiones más temerarias brutales es el falso positivo más vulgar que se haya hecho desde alguna agencia imperial de Estados Unidos contra el más alto funcionario de Venezuela después del presidente de la república ya sabemos como ellos son expertos en falsos positivos en mentir en mentir y en mentir y no les importa la mentira contra la revolución bolivariana han fracasado ocho años de George Bush contra la revolución bolivariana fracasaron ocho años de Barack Hussein Obama y anda por ahí comiéndose los hígados de frustración he dicho y lo reitero ojalá ojalá no lleven por el mismo camino de derrotas y fracasos a la administración que apenas se inicia en los Estados Unidos ojalá ojalá sé que toda la y la derecha venezolana está en Washington y en el mundo conspirando para que el nuevo gobierno de Estados Unidos emprenda una agresión en alta escalada contra Venezuela lo sé y si no conociéramos esta derecha nos sorprenderíamos no podemos esperar nada bueno de esta derecha para nuestro país así que así lo digo nuestra mayor venganza es que se consolide este hermoso proyecto que estamos nosotros llevando adelante es seguir construyendo todos los días los derechos a la educación pública gratuita de calidad de nuestro pueblo es seguir construyendo todos los días el derecho al trabajo a la estabilidad laboral al ingreso a las pensiones para nuestros viejitos a la seguridad social es seguir construyendo todos los días el poderoso y milagroso sistema de salud público con barrio adentro 100% es seguir construyendo la gran misión vivienda Venezuela en los próximos días vamos a llegar a la vivienda un millón 500 mil y vamos rumbo a la vivienda tres millones es seguir construyendo conciencia valores en nuestros niños en nuestras niñas en nuestra juventud esa es nuestra mayor venganza seguir triunfando por la vía del proyecto bolivariano y por la vía del socialismo así que compañero Tarek todo mi apoyo de hermano combatiente y a seguir avanzando avanzando y avanzando bueno compañero consejo federal de gobierno 557 mil millones de bolívares más de 13 mil 361 proyectos ese es nuestro trabajo diario que nadie nos cambie la agenda si bien es cierto hay que responder ¿verdad? moverse ¡ra! pero hay que seguir construyendo todos los días ministros ministras gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas voceros y voceras del poder popular de los movimientos sociales compañeros vicepresidentes de gobierno todos los días hay que estar todos los días todos los días creando conciencia organización popular gobernando que todos estos proyectos en vialidad en infraestructura en vivienda en salud en educación no tengan ninguna demora en ningún organismo burocrático tecnocrático los organismos burocráticos y técnicos deben existir para facilitar no para parar y demorar debemos nosotros contribuir a que todo fluya de manera efectiva eficaz eficiente y ahí ir atendiendo los problemas y ahí ir atendiendo y ahí ir atendiendo